El Día de la Vida El Día de la Vida El Día de la Vida Hey, que tal mi gente, aquí Hakkor. Seguimos en esta gran aventura Intergaláctica Y hoy es un día meravilloso. ¿Por qué? Pues... Prima que nada tenemos que continuar esta tontería de que nos están aquí acribillando y ya veremos muchas tropas ¿Quiénes son los que están aquí? Está complicado esto porque hay bastantes tropas por suerte, y nuestra flota está aquí, que bueno. Hoy tenemos un tema importante y es de Mandalorian. Y tú me dirás, ¿por qué Javi? ¿Por qué de Mandalorian morirte y tal? Pues, ¿por qué saca estrenada de Mandalorian? O sea, Mandalorian para mí es hoy por hoy el producto más rentable que tiene Star Wars. Eh... Creo que todo gracias a Clone Wars porque Clone Wars, pensé que tenía sus huequitos, tenía sus... sus cosas medio sin... no sin sentido, pero sí como que... beh, cualquier cosa. Eh... Clone Wars es una gran serie. Rebels después se convirtió que... yo decía esto, yo decía esto. Ah, mira eh. Puedo conquistar aquí los planetas. Mira. Listo, ya es mío. Y vamos a pasar otro para acá. Y... ajá. Los exploradores, vamos a mandar uno para acá... uno para acá... uno para acá... y otro para acá arriba. ¿Qué deseo? Este... y aquí ya podemos mandar a construir... algo. Eso es lo cool de ahí, de conquistar los planetas así. Creo que eso es lo más cool. Y aquí vamos a construir... esto. Tarda... ocho días... y llegué en veinticinco, vamos a hacer dos de una vez. Aquí quiero investigar algo aquí... y hablando de... de... de Mandalorian que no sé. ¿Sabes qué? Me tirando en cuenta que Tatooine... creo... creo que Tatooine queda muy cerca de Nevarro. Que es el planeta este... Ah, no. Podemos por aquí directamente. Ne... 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 En este... En este... En este... En este... En este... En este canon por acuérdese que... Este juego es mucho antes de... 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 La compra de Disney. Y bueno nada, o sea... vamos a decir, vamos a terminar los mil días. Demandolora es una serie increíble, desde la primera temporada a mi me cautivó Uy mira esto está listo aquí, vamos a ver si podemos hablar un poquito Toda esta gente, traten de hablar ahí mi gente Y aquí estamos construyendo esto, esto llegó Sí, esto llegó, con todo movimiento por acá, ahí todo Recuperé esa mini flota Aquí que tenemos, dos cruceros Aquí no puedo construir algo más No, esos son los mejores que tengo, esos tiles son los mejores que tengo Yo no sé si el destructor imperial es mejor que el, a ver Un mensaje de la flota imperial indica que ya ha llegado a su destino Yo no sé si es mejor que cañón, cien, cuarenta, turbón, láser también Y el destructor, ah mira tengo un chulo Vamos a hacer, es el tarro setenta y seis días y el otro cuánto tarda Cuarenta y ocho, vamos a hacer un bichito esto Un mensaje de la flota imperial indica que ya ha llegado a su destino Está como falla, ¿a qué no? Ajá, este, nada, de mandalones van a ser increíbles Pero miren esto, a nivel básico, o sea, no, no tiene que ser muy complicado de mandalones para intentarlo Es tan perfecta la historia de mandalones para mí que sirve Ya esto terminó de investigar todo Ah sí Es tan impresionante de mandalones que puede funcionar como una serie como está haciendo ahorita Como un cómic porque tiene, tiene gran importancia, o sea, la historia se puede estructurar en cómic Y creo que también se está haciendo estilo cómic En Marvel En Marvel también está haciendo como un tipo cómic del juego Y, ajá, este vamos a mandalola para acá Y estos dos vamos a mandalola para acá Este... Pero para mí, donde mandalones, tú te das cuenta que es magistral Mandalones puede ser fácilmente un juego Fácilmente puede ser un videojuego ¿Por qué? Pues mira, date cuenta de esto Vamos a mandar todas las flotas para acá Nuevamente Este para acá Y este para acá arriba porque aquí hay... Ajá Esto ya llegó O va a llegar No, eso se trata apenas Ah, mire, ya lo mandó Este, ajá Este es increíble el juego de... El juego De manera que puede ser como un juego ¿Por qué? Porque básicamente Date cuenta de cómo funciona el mando Mando va hacia donde le dicen Mando no tiene como... No, bueno, yo voy a... No, no, no Mando... Cod... Liz Se llama Cod Liz Y este se va a llamar... K1 Ajá Este... Puede funcionar perfectamente como un videojuego Porque en la trama Es que él siempre está haciendo misiones Fíjense esto Cuando él comienza Si me lo recuerdo Tiene la misión esta De que se... De que se recompensa Por el... Por el bicho este Imperial Y prácticamente le dicen como que Mire, tienes que ir para tal lado Y él Ah, bueno, está vencido Ah, bueno, me toca Ya que... Ya que no tengo nada que hacer Y por plata va el mono Si el mono no vale No se alimenta Dijo... Trainer 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 Recuerdo Hay una... Yo tenía una que estaba... Creo que es aquí World Thunder Mira, ha capturado uno Jaja Que tal? Que no hay herida Vamos a mandar Confirmar movimiento Para acá 64 días Bueno, que se haga 64 días Este palo tiene Este bicho Este bicho Tengo que mejorarlo Construir Dos bichitas más aquí De... Ajá Ocho días Se... Vale, construye para allá Indica que ya ha llegado a su destino Y este le voy a poner Para que... Dirje producciones Un momentico Unas... Unas diez días A ver qué tal ¿Dónde está Beidero? Toda gesta Ah, mira Papá te discuró un traidor ¿Quién es traidor? Se ha revelado un mensaje de mantenimiento No digas que... No digas que... No digas que garinga Un mensaje de la flota imperial indica que ya ha llegado a su destino Una presencia Parece que un escuadrón de campas imperiales Ha desplazado sus bajas y está operativo Brande Y como dice que es un traidor Pero no dice nada de... ¿Cómo se sabe si es traidor o no? Eso está curioso Bueno, vamos a llamar al comandante y vamos a dejarlo ahí tranquilito Aunque está medio pa' jugo que este bichote aquí Y aquí este... Bueno, esta me la tengo una buena flotica Una mini flotica aquí Interesante No puedo abrir más nada aquí Ah, sí, por qué no Entonces, cuando él comienza Él tiene la misión esta con el imperial, ¿no? Y bueno, cool Le toca, le toca, pues Le toca, porque le toca Porque le toca hacer la venida con el imperial Pero luego... Eh... Lo recupera Esa parte... Vamos a suponer que esa parte sale como que fuera del tema del juego Pero luego tiene que... Este... Encontrarle... Cabida O sea, le tiene que llevarlo con los suyos Ah, ok Me toca llevarlo con los míos ¿Y dónde están los míos? Pues... Ahí viene Adivinador con los Jedi O sea, que tienes que buscar a un Jedi ¿Sabes? Como que una cosa lleva a la otra Y... Voy a encontrar estas cruceras Estas cruceras que me parecen una mierda, pero... Destino... Y... Y una cosa lleva a la otra Y la otra Y la otra Y la otra Estas armando un tremendo juego que prácticamente cada vez que terminas una misión, comienzas con otra ¿Te gusta o no? Ya, esto ya basta Y eso me parece... Eh... Sabrosísimo A nivel estructural me parece súper... Sí, por favor, porque ya... Ya me mandaste mucho Eso me parece súper increíble como construyen cada vez una visión para armando Es un pelín medio innecesaria a mi gusto Pero... Ah, mira, aquí está Vader ¿Cómo estás tú? Aprendiz Sigue siendo Aprendiz De todas maneras, querido Aprendiz Este... Ahí hay gente hablando paja Estoy súper seguro Porque... Fundición Aquí... Hablar... Porque mira cómo está bajando todo esto Y aquí... Independencia... A mí no me huele que hay esta Independencia A mí me huele que hay más cosas Ah, mira, vamos a darle una vez de aquí De One Thunder Eh... No, este no es Eeeeh, es Este ¿Cuánto necesito? Oh, dame seis, nada más Eh, seis más, pues Sí, así está bien, para que en tropas hay De todas maneras, yo debería construir A ver si puedo construir Algo más que sea más eficiente ¿Esto cuánto tengo? 12 días Y estos, 6 días Y estos, 10 días 8 días 10 días Sí, por tema de tiempo creo que es mejor Esa que está ahí Estoy sumando Entonces sí, cada vez tiene una misión increíble Y por lo menos con esa tercera temporada Que acaba de comenzar Vemos que Ahora tiene que Terminar en el arco de que tiene que limpiar sus pecados Por así decirlo, que me parece súper exagerado Pero está bien, porque él cree En el En el credo mandaloriano Y bueno, hay que respetar las creencias Del bicho ese Cool, pues ya Cada quien es lo suyo Pero también es un puntico en el cual No lo sé Muy bonito que creas en ellos Pero ¿Hasta qué punto? La enrera como que Sí es buena Porque la enrera también me huele como que Problemática No sé por qué Vamos a construir esto por aquí Y aquí vamos a construir Ay mira, ya llegó Aquí vamos a construir Naves Naves Por lo menos dos Esa la va a hacer Este parita Perfecto Y aquí Otra fábrica de estas Que las necesito Tres fábricas de estas Para tener aquí como dos fábricas Dos de estas Genial Que ya ha llegado a su destino ¿Quién ya llegó a su destino? No hay todavía Ah, despliegué el régimen militar Perfecto Estoy tenso, estoy tenso muchachos Estoy tenso porque bueno La batalla aquí fue Este, vamos a llamarla Intensimar Intensimar Y este se llama La villa Este ¿Cuándo están estos Están listos? Este tiene para construir Aquí Tiene defensa Este está bien Este está cool Y aquí ¿Cómo vamos? Ok Estoy construyendo Este bicho no puede tener más No, no puede tener más espacio Aquí Aunque puedo eliminar No, no lo así Creo que puedo eliminar este Desmontar este Y poner Otro Estalaciones Adecuadas Para cumplir su orden Ah, caray Vamos a adelantar Entonces sí Oye, el mando de verdad Que es un hacer increíble Que Que A ver Más allá de este pequeño análisis Que le dije Que es prácticamente un videojuego Es Es muy bueno Es increíblemente bueno Toda la trama Como Como se da Todas las Las hiladas Y por lo menos En este primer capítulo No, aquí vamos A la parte de spoiler Vamos a poner alerta aquí A spoiler En esta pequeña Pequeña parte De La tercera temporada Esta primera Tercera temporada Bro O sea Literal Hay una conexión Súper rica Dos Vamos a llamarla Dos Esta es Mala luz Y esta Vamos a llamarla Las Porque no No se me ocurrió Más nada Este Está súper rica La conexión Miren esto Cuando están En el Impreespacio Vamos a A este Este Para Ahora tú Solo Y ya está Y todo esto Este no Este y este Y este Véanse para acá Por favor Ustedes ahorita Van a empezar Con un tema Galáctico Un tema Para decir Conquistamos Todo esto Porque aquí Hay mucha gente ¿Ves? Como raro Esto aquí Este que tenía Para construir No, era otro Este que tenía Para construir Una Con el volumen De chanrilla Este bicho Van para construir Navesitas Porque uno nunca sabe Unas Veinte Ajá Entonces ¿Qué está diciendo esto? Ah bueno Ahí me parece Demasiada lujosa Cuando Groku Está Viajando Por el hiperespacio Que creo que Mando está dormido Porque la postura Que tiene Es como que Va a dormir La nave Groku ve Las ballenas Estas espaciales No me acuerdo El nombre Pondré el nombre Aquí en la pantalla Y también Una foto Porque ustedes No ven De Que aparecen En Rebels Y eso como que Conecta el tema De la fuerza Con él Y El chambito Este Es Rabrillo Que Es como que El punto Más interesante A ver Ahorita Con la Con la próxima Temporada De Con la nueva Serie de Ahsoka Que me parece Un super lujo Sabes Entonces Están como Aliando Buenas cositas Para que se dé Me parece impresionante Me parece muy importante Eso Yo debería construir Otro destructor Imperial Para acá Espero que esto Se culmine Para construir Otro destructor Imperial Creo que hace falta Y Bro Eso es Magistral Eso a nivel Nivel Creativo Creo que O sea En una primera instancia Que nos muestren eso Es maravilloso De verdad Que es maravilloso Yo Estoy Ansioso De ver Cómo van a construir El tema De los Jedi Después de esto Porque Acuérdense que Esto pasa Creo que son Cinco años En teoría Cinco años Después del capítulo Seis Del episodio seis De Sí Del episodio seis En la película El retorno de Jedi Creo que son cinco años Y no sé cuántos años Antes de De ¿Cómo se llama esto? Oye Estoy olvideísimo No sé cuántos años Antes de El despertar en la fuerza Entonces ¿Cómo conectas El hecho que Glow Este Activo Para ese O sea Sin joder La línea temporal De Luke Y todo este pedo Que dentro Como una Dominus Se llama esto Como su depresión Por lo que pasó Con su templo Que Cuidado con esto Que también se une Hoy también hubo Episodio nuevo De The Bad Batch Y hablaron De la clonación Ya estamos viendo Un poquito más El tema de clonación Ahí en el monte Tantis Y Apareció la bestia Silo Eso me pareció ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esta batalla? Ay, ay, ay Me acordé Estaba preocupado Porque no tiene ni idea Dónde debe estar Aquí ¿Quién hay? Mendo No Aquí ¿Quién hay? Genial Bueno Pueden que se la destruyan Pero tienen que darle Bastante Caña Para destruir Ya que estamos aquí Vamos a mandar Unos tropitos Por acá La roba Mira, este está listo Genial Vamos a ponerlo Un poquito aquí Ajá Se investigó El tema de la bestia Silo Y me parece increíble Como ya lo están hilando Al tema de la clonación Aquí con 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 el emperador Hay un doctor Que no sé Quién será Seguramente Los más Habilidosos Y más Experimentados En esto del universo De Star Wars Conocerán de O al menos Que sea un personaje Nueva Pero no tienen ni idea Pero si tiene una voz Tenebrosa Bueno Una voz Tenebrosa Una voz Como que muy Muy controladora Muy Muy del estilo De Tron Está Super Cool Ello Y me gusta Como se está hilando De verdad De verdad Me gusta como se está hilando Todo Cada vez más 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 Y más Aquí vamos a mandar Construir 29 Porque Coye así Dentro de Toda esta Super Cool La serie La serie Se está manejando Esto cuando llega El 75 Que vamos a decir Que ya Ya está Recuperada Algunas naves La serie Se está hilando De maneras Bella Bella y fantástica O sea No me puedo quejar En absoluto Uy mira Tocaba una nave Imagínate tú Que la alianza Bloquea Ah ya no puedo Al lugar Ya no puedo hacer Esto De casualidad Ya que está Esta flota Aquí Ya no puedo Destruir esta nave No puedo Se me fueron Me ha estado cool Vamos a mandar Estas dos para acá arriba Movimiento 10 días Y quiero ver Cómo van a conectar The Bad Batch Con lo que está pasando El Mandalorian Porque el Mandalorian No solamente Está Ok También Yo entiendo Lo que está Intentando hacer El Mandalorian Dentro de todo Yo de verdad lo entiendo Pero también Hay un temita En el cual Tiene que haber Una super colisión Con todo esto Pero aún en algún momento Tiene que aparecer En The Bad Batch No creo que nada más Aparezca en Rebels Estoy segurísimo Que en una tercera temporada De The Bad Batch Tiene que aparecer En algo Porque con todos los proyectos Que hace el Imperio Está el tema De El Nuestra de la Muerte Que no sé si ya Bueno yo creo que ya A estas alturas The Bad Batch Ya está iniciada Está el tema De La clonación Para el Emperador Ni siquiera para tropas Para el Emperador Y está el tema De El Time Fighter Si es que El Tron Ya está en ese entonces Y no sé Que otros proyectos Hayan por ahí Que no sepamos Pero están esos proyectos Ya como en boga Y estoy seguro Puede darse De que en esta tercera temporada De De Mando Veamos Quien rescató a Grogu De una vez por todas Tiene que darse Esa investigación De Grogu Para conectar Con The Bad Batch O con otra serie Porque ¿Quién coño Lo rescató En la hora de 66 ¿Sabes? Eso está Eso está Investigativo Eso está raro Eso está raro Ok Ya tenemos a esta gente Por aquí Vamos a seguir Ya hablamos un poquito De esto Tenemos aquí Algunas naves ¿Cuántas naves Me hacen falta Que? Eh Uy mira Bastantes naves Uy pero esto no tiene Nada de naves Bueno Y esto está construyendo Aquí naves Aquí naves No Y aquí Aquí sin naves Pero son las que Acabo de Confirmar movimiento Para acá En 10 días Bueno Si llegara en 10 días Medio lejos No pero No hay de otra No tengo más naves Para que loco Yo pensé que aquí En En Cotlis Cotlis Yo tenía más naves De chingo eso Bueno Ya que el vidrio Está aquí Con este pana Vamos a ponerlo A Si A que se forma Un pedo ahí arriba Eso era lo que yo deseo Que se forma un pedo ahí arriba Y aquí tengo para construir Este aquí Vamos a hacer Este exactamente Necesito Un espía Necesito dos espías No Cinco Cinco espías Necesito Necesito investigar Estos dos planetas De aquí Ya estoy tan listo Y aquí Ya estoy tan listo Emperador Para acá arriba Y aquí Están todas las naves Tacata 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 Vamos a construir 3 Nada Que todavía tengo El 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 Teidefender Mire Ya sale El Victoria 2 Wow Si Por qué no Vamos a hacer 3 naves De esta Vamos a ponerlo así Vamos a ponerlo ahí Y este panito Se va a ir Con su movimiento Para Gorma Perfecto Vamos a ir viendo Como se dan las cosas La verdad De verdad Que entre TheBabatch Y Mandalorian Por ahora Porque Genial Cuantas naves tuve Tuve una baja de naves Entre el mando Y TheBabatch Creo que se están dando Cositas muy lindas Muy interesantes A nivel Militar 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 En serio Militar Creo que se están dando Demasiadas cosas Muy positivas En Star Wars Tengo miedo Por la serie Azuka Porque ahí Si van a tocar Como muchos temas Jedi Y creo que Lo que nos está gustando Con Andor Con TheBabatch Y con Ahora el mando Es que estamos Como dejando Un poquito de lado El tema Jedi Y cada tanto Lo tocamos Nos gusta Pero también Hay muchas cosas En la galaxia Que hay que explorar Por ejemplo Para mi Oh mira Este Vamos a decir Con este Ya está listo Y vamos a hacer Un asalto imperial Para mi Con el Con el tema De Uy Me resulta buenísimo Construir Esto Necesito 20 de estos Ya este panel Basta con las guarniciones Basta Aquí Y ok Bueno Por lo menos Basta Pero está bien Lo que te vas a hacer A ver Aquí Como está esto Mira Ya esto está listo ¿Ves? Entonces ¿Cuál es la que tiene? Este es la que tiene A ver Construir Dos De estas Que estoy bien Que no se me Perfecto Y este panel Construirle Dos de estos Y es que vamos a tener Una buena frutica Para Ah mira Necesito recursos Me conquistaron Algo Se ha recibido Un mensaje De fabricación Ah es que me están Destruyendo Un planeta Claro Tiene que hacer eso Tremendo nombre Para Ajá Invader Ya está aquí 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 Ahí No Ahí En otro mundo Pero No Casa de esa flota Aquí Ahí Ah mira Sí Vamos a ver Que hay aquí Como tal Vamos a mandar Dos más Para acá abajo Entonces Con el tema De la fuerza Claro Yo sé que Filonix Lo tiene medio Cubierto Pero si me da Como que un poquito De miedo Para dónde Vas ¿Sabes? Opa Aquí Estamos Bien Quizás Aquí Construir Un Espudo ¿Qué hay aquí? Ah mira ¿Quién Está aquí? Confirma Movimiento Espérate 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 ¿Y quién Está aquí Trabajando? Organa Sí Esto ya está Aquí Aquí ¿Qué hay? Aquí ¿Qué hay? Aquí ¿Qué hay? Está interesantico Es Está muy Interesante Esto de aquí O sea Que yo aquí Puedo hacer así Misión Es más Tu Misión Esta Está fácil Y tu Misión Este Escapó ¿Quién? El pana Este Escapó Que claro Me están atacando Ah no Mara mía No me están atacando Nada Jejeje Ah mira Esto aquí Hay que ponerle A este Por lo menos Un estrés No Y mandar a construir Aquí Perfecto Sí Eso Aquí Como mandar A eliminar Esas dos Interesante Interesante Sí Ese planeta Es nuestro Ese planeta Es nuestro Ya Vamos a ganar Dos mil días Quizás Hablaremos un poquito Más el video De hoy Para terminar Conquistar esto ¿No? Creo que La misión Puede ser esa Terminar Conquistar esto Esto ya va a estar Una vez que esté Esto Me reconozco Mi pobre planeta Aquí abajo Una nave Ya está lista Ay mía Repararon Una nave Capital Se ha recibido Un mensaje De fabricación Ah y también Toqué Las tres casas ¿Dónde están Zerón? Miren que los mataron ¿Por qué tengo Tanda gente Muerta? Hay un mensaje De su personal De campo Trae Tenga En Chandril Aquí ¿Dónde está Esta flota? En ¿Quién? ¿Dónde está Esta flota? Un Fog El Fog Se va a ser La próxima Que voy a conquistar O ya voy a la hacer Una vez Ahorita Ajá ¿Cómo está esto? Esto ya está Fino aquí Mándese Otra cosa No Sabotarse Vamos a avanzarlo Para que se haga Aquí un fallo Uno de dos fallaron Ten que decirme La verdad Aquí un fallo A este carajo Lo tengo que atrapar Si o si Y ya Lo que capturar No Asesinato No Capturaron Hay un mensaje Que ese viejito Se va a asustar Que jode Cuando de repente Vea a Beersal Mira Hasta Hasta Coño Soy yo Solo Solo Agente Rebelde Ha sido Capturado Ajá ¿Dónde está Solo? Ya va Ya va Ya va Ya va Que me acaban De informar Que capturaron A Solo Alguien captura Solo ¿Quién capturó Solo? ¿Dónde lo capturaron? En Gorma En Khoruska Ya va Aquí Lo capturaron Aquí Excelente Muy excelente Me dice Hablar Paja Aquí Este panita Habla aquí Porfa Y este pana Habla aquí En Albra Mendo Habla aquí Un ratito Porque bueno Hay que hablar Hay que hablar Hay que hablar Aquí va a pasar Nuestros pitas Para acá Para esta Nave Khoruska Este va a construir Por favor Construirme Un montón De este ficho No puedo construir Tantos No puedo construir Treinta Y naves Necesito naves Para este Necesito Tosh Andamennash No Necesito una Prupa ¿Esto cómo va? Ahí va Poco a poco Paso a paso Algo es algo Prupa Es nada Es todo Para acá Y vamos a moverlo Para Coursing A ver si tengo suerte De para nada Llegó Todavía no Se ha recibido Un mensaje De fabricación Estos dos Porfa Destruirme eso Y ya con ese Estilito ¿Aquí qué hay? Nada más Hay ese De bicho Pero esto La puede invadir Un mensaje De un sistema Planetario A ver Misión Para caer Bien bien Porque siento Que ahí hay Más cosas Para que no No tengan Hacen un trabajo Mira Este es mío Ese ya es mío Hay un mensaje De Lord Vader Ok Usted va para acá Y Esta Ya está lista Genial Construir necesito Naves Nada que tengo El fighter Que el El Fatima 430 Bichas Porfa Este panita Habla para allá arriba Porfa Que Moncada Medita Hablar No Pero bueno Si te es loco Tres bichitos Para moncada Aquí Aquí tengo Nada No Moncada 3 y más 10 Y ya vamos a mandar Estas Para acá Sí En Vina Que tengo A Mendo Habla Habla aquí Mendo Que carajo Y aquí Que hay Nada En otro Mundo O sea Que aquí Yo puedo Hacer Un asalto Planetario Y la gente Que está aquí Uy Y hay papás Otro más Atrapado En las garras Mías Vamos a vernos Para acá De momento Porque necesito Necesito Tropas Necesito Muchas Tropas ¿Qué es lo que Puedes hacer? Diseña Instalaciones Al otro Mundo Vente Velo Para acá Abajo Y aquí Que yo sé Que necesito Tropas Necesito 6 Tropas 6 Tropas Para Uvina Aquí Que juego De tropas Esto está Genial Entonces Llegó Todavía no Vamos a ver Si aquí Hay una nave Si hay una nave Esto lo voy a hacer Automático Porque como tengo Aquí Estos Fichos Lo que se toque ver Si me escriban Algo 1 2 3 4 5 6 Verga Estuvieron Bastante TIEFIGHTERS ¿En qué momento Dejaran Todo esto? ¿En qué momento? Yo que me explique ¿En qué momento Dejaran Toda esa gente Ahí? Skrit Y este pana Como desees Un mensaje De la flota Imperial Indica Que ya Ha llegado A su destino Hay un mensaje De Lord Vader Es que esto Lo iba a bombardear Porque no tengo ganas De hacer más nada ¿Verdad? Informe De uno De nuestros Agentes Y estos Bichos Aguantan Bombardeos Pero te desivaste Se le da Otra parte Bastidios 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 ¿Verdad? Vamos a ir Mandando A todos Sabotaje Alguien va a morir Y ya a estas alturas No me importa Nada Ustedes también Vayan para allá Sabotaje A todo el mundo Chicos Informe De uno De nuestros Agentes Genial Vader Ve tú Solo A matar A matar A uno Y Este Pana Que vaya Solo Te vayan A matar A uno Y todos Te vayan A matar A otro Alguien murió Pareciera ¿No? Sí Te lo dije Que alguien Iba a morir Te lo dije Es que yo conozco Yo conozco Hay un mensaje Sobre el apoyo Popular al imperio Se ha recibido Un mensaje De fabricación Me ha cansado De bombardear Ese planeta Esqueroso Un mensaje Informe De uno De nuestros Agentes Arico Un mensaje Del emperador Como desees Planeta Que más aguanta Pa Ajá Y aquí Tengo Tropitas ¿Qué cuánto Está De este gasto Que tiene aquí Tropa Seis Dieciocho Y una Diecinueve ¿Listo? Sí Tengo Tropas Gracias A Dios Gracias A la fuerza Que tengo Tropas Aquí Vamos Una Pasa Y Veinte ¿Listo? Ah Sí Las naves Estas Que tengo Naves Dañaditas Opa Tengo Un montón De naves Para poner Aquí Cuidao Cuidao Que Aquí Una Buena Flood ¿Listo? 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 Buenísimo 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 Excelente Excelente Vamos a ver Si podemos Otro Aquí Porque me gustaría Construir El visto Un portal Vamos a hacer Un portal Un portal De uno De nuestros Agentes Se llama Recuperación Recuperación Y mandar A construir Si Puntos Con Guarniciones Porfa Construir Hay un mensaje De una unidad Imperial Indicando Que ya Ha llegado A su destino Entonces Esto Ya Hizo No No Se está Construyendo No Está Me cambié Nombre A otro Recuper Recuper Se va a llamar Recuper Y este portal Se llama El portal Poeta ¿Viste? Salió así Salió así Yo no escribí Porta Pero salió Porta La culpa Mía Listo Este por aquí Misión Vente Habla Para allá Esto Como está Aquí Aquí necesito Creo que es Tropa Sí Muy bien Este en Hubina Sí Pero aquí No hubiera Necesito Más tropas Qué loco Ok Y este Como estamos Aquí Estamos bien Estamos bien Estamos bien Sobran Los billetes De Sí Mira Aquí ya está Esto Sabroso Esta flotica Aquí Tron ¿Qué pasó? No Estoy tranquilo Esto está bien Esto está bien ¿Qué quieres eliminar eso o no? A ver Vamos a ver ¿Qué puedo hacer aquí? Esto está cool Salté imperial Me está cool Quito Va a ser construido Para mí Necesito gente Para hablar Hierro No sé Si mandarlo Para allá Tan lejos No Mira Hierro Es aprendiz No Es aprendiz Y a la Que hijo Este bicho Hace Impresionante ¿Dónde Estás Tan Nave De aquí Ustedes Dos Váyanse Para acá No Acá La mejor Noticia Del momento A ver ¿Cuándo termina La vaina de esta Porque quiero ir De verdad Ah Mira Aquí ya tengo Todo Vamos a Vamos a Conquistar Un Para terminar Aquí Y cerrar Cerrar De una vez Por todas Este Epílogo De esta De este Sistema Planetario Oh Que brutal Vir se escapó Muy bien Vir se Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ah Mira Ah Justamente Acaba de Descubrir Que bien Que Terno Venga Vir se Sobre El Apoyo Al Imperio Vir se Te Puedes Mover Para Acá Si Si Puedes 3 2 Que se Haga Aquí Ajá Calla Cuño No Viva Tuve Bajas 1 2 3 7 Algunas Bajas De Interceptor Cuidado A ver Pausito Por aquí Y Que Tenemos Acá Ok Está Interesante Está Aquí Vamos Con Vader A ver Hay que Mucha Gente En Este Imperio Vamos A Poner A Vader Aquí Ajú Me Encanta Como Vader Hablas Ajá Estas Dos Misión Aquí Tacata 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 Vamos A ver Si Funciona Tacata Y Eliminaron A Uno Misión Tacata 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 ¿Aquí Que Tienen Esta Gente Para Que Trudir Nada Nada El otro Móvil Vale Si Funciona Todo Esto Genial Y Aquí Otro Y Eliminamos Un Escudo Y Yo Creo Que Ya Estamos Listo ¿No? Si Eliminamos Un Escudito De Esto Es 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 Ganando Bastante Puntos He Dicho Loco No No Pudo Mese Cargando ¿Vale? ¿Vale? Reventa 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 Vale Nada Que Pude Vamos 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 Y Este Pa Genial Listo A conquistar A conquistar A tomar Esto Listo, papá Tengo, muchachos Hagan lo suyo aquí Y ya completamos esto Mire, ya que 18 días de terminar este capítulo Libertador Lo siento, Simón Bolívar Usted va a quedar eliminado Por el poder del imperio A ver, a ver, a ver Aquí voy a construir un montón de naves Necesito Ay, papá Se jodieron Ya tenemos el Tide Defender No, se jodieron totalmente ¿Qué necesito aquí? Un montón de naves Todas esas naves para allá 6 No, se jodieron totalmente Se jodieron totalmente Es verdad, ahora se jodieron totalmente Ajá, Vader estará aquí Sí Vader y tú Misión aquí Entendimiento de Jedi Y con esto creo que cerramos el cap de hoy, ¿no? Ajá, esto es lo que quería ver Aquí estoy teniendo peditos 9 y una 12 Porque dice que necesita 12 Y aquí cuántas necesitas 8 6 Y ya está Y aquí estoy construyendo Esas tropas a mí no me sirven Necesito tropas rápidas Un poco de 300 todavía 40 tampoco ¿Por qué? 30 menos Mierda Creo que estoy teniendo problemas aquí con las flotas Y estas vainas Ah, mira Esto también puede hacer lo mismo ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada Ya va Vamos a dar esto para acá Y una vez que tú estás aquí Está como curioso eso, ¿no? ¿Quién desea? Su humilde desea aumentará el rendimiento de nuestras minas y refinerías Los rebeldes están bombardeando uno de nuestros planetas Debería hacer algo al respecto No te preocupes por eso Ajá, a mí se me ha olvidado esto Aquí voy a salir saca contra flota Necesitar No tengo Informe de uno de nuestros agentes Mira, está el pabellón aquí Conquistando la nada Sí, necesito recursos De este momento necesito recursos ¿Ya hay más de Jedi? Ah, pensé que había otro Ok Esta nave, esta nave es buenísima Esta nave me encanta a mí Qué lástima que va a quedar eliminado, ¿no? Esta nave me encanta Mira, muchachos, mil días Mil y un día Porque ese no fue uno Ya completamos mil días, por lo menos Este Creo que las cosas están Yendo Bien Eh Lo dejo por acá Esta primera entrega la dejo por acá De aquí Mira, panita Vamos a hacerlo por acá Vamos a llevarnos toda la gente que tenemos por ahí Y aquí Tres cuartos lo mismo Ustedes Cuatro Ustedes ¿Se pueden venir? No sé Bueno, ese bicho está ahí todo invalido Y no podemos verse Aquí vamos a ver si podemos destruir algo Pues no Aquí tengo muchas tropas por ahí Eso sí Aquí tengo un montón de tropas ¿Y aquí cuántas faltan? Eh Siete Pero sí debería Como esta Este Yo debería tenerle más Eh ¿Cómo se llama esto? Más naves Más naves De estas Ella sí construyó ahorita Más naves de estas Entonces Nada Espero que le haya gustado Esta entrega En la cual ya tenemos Un montón de gente muerta Pero también tenemos Un montón de gente Eh Y queda Eso está súper cool Aquí la cosa no está muy bien Que se diga Que hay Las Y ahorita van a llegar Otras Otras Blomitas más Pero bueno Espero que les esté gustando Como está yendo todo Vamos a quitar este Antes de irnos Y vamos a ponerla A toda esta gente A ver si no me gusta El hecho de que ¿Sabes cuántas faltan? Van todos No importa Y aquí vamos a lanzar Estos que son buenísimos Y necesitamos Tres más Tres más Esta también debería tener Eh Bromita de esta Esta para acá Que tanto Y No expando mucho Pero bueno Algo es algo Pero es nada Ajá Vamos a matar Construir esto Para cerrar bien el episodio Y con esto me despido Espero que les esté gustando Como están yendo las cosas Y bueno Mi apreciación corta Mínima No sé si les gustó O no De The Mandalorian Eh Nada Nos vemos en Nos vemos el próximo miércoles Porque voy a empezar a lanzar episodios Cada vez que salga un episodio De Mandalorian Y The Bad Batch Así que Un beso Un abrazo Y Nos vemos En la próxima ¿Verdad que sí? No sé si les gustó No sé si les gustó